El autor de estos relatos te invita con su lectura a un viaje de erotismo, en donde una noche cualquiera de lectura, un viaje, la mirada desde una ventana o un faro perdido entre tinieblas entre otros, te transportarán con sus palabras y con tu imaginación a sentirte protagonista con algunos de ellos, pero recuerda que las palabras son sólo palabras si no ves lo que hay tras ellas. Gracias.